Mi procesamiento es la forma de cerrar la causa, pero no de encontrar la verdad. Esto lo dijo esta mañana Diego Lagomarsino, luego de haber sido procesado por el juez Julián Ercolini en la causa donde se investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman. Teníamos indicios de lo que podía llegar a pasar, la realidad es esa. Pero, bueno, lamentablemente me agarró en el medio de... Ustedes saben que las cámaras a mí me paralizan un poco. ¿Pensabas que podías haber sido peor que el juez Ercolini podía dictar una presión preventiva? Mirá, peor que estar procesado siendo inocente, no sé qué puede ser. ¿Una presión? Sí, sí, por supuesto que hubiera sido peor eso, pero ya el hecho de estar procesado es injusto. Yo creo que esta causa es una causa muy compleja. No puede reducirse a Diego. Reducirse a Diego sería una estupidez. Yo creo que hay que investigar a todos en su totalidad. Investigar a mi mujer, investigar a mis hijos, investigar a mis padres. Investigamos a todos, a todos. Imagino que también va a cambiar la situación de todas las personas que decían una cosa y después fue otra. Los médicos del cuerpo médico forense, 13 más el nuestro. Los de la querella ni siquiera quisieron debatir. Dijeron que el cuerpo de Alberto no tenía ningún signo de haber sido golpeado ni de violencia. Y ahora parece que tiene la derrota. No lo sé, habría que... Eso también sería un buen punto de análisis. ¿Cómo calificás a Nisman mientras trabajabas y ahora que estás a punto de ir a la cárcel por él, digamos? Y bueno, no sé si ir a la cárcel, pero estoy procesado, ¿no? Y no, Alberto es brillante. Es brillante. ¿Y seguís pensando lo mismo después de todo lo que pasó? Sí, una cosa es una actitud que tuvo y otra cosa es... ...como era él. Me encantaría tener un certificado que dice yo, Alberto Nisman, recibí un arma de parte de Diego a mi pedido. Pero eso no está. Mi preocupación fue que él lastime a alguien. Entonces por eso le enseñé la mecánica de cargar, descargar. Principalmente descargar el arma. Asegurarla. ¿Temés que alguien te mate? No, eso no. No, a mí en todo este tiempo nadie me amenazó. La verdad que no. La verdad que es un proceso. Es casi una enfermedad. Casi una enfermedad, te diría.